Paradise Records Y vamos a bailar los pedidos, los juntitos, pero que sea despacito To' te muevas, to' tuclitos, hagámoslo a lo rico Y vamos a bailar los pedidos, pero que sea despacito To' te muevas, to' tuclitos, hagámoslo a lo rico Quiere que lo vamos a lo rico, ella me pide que sea despacito Es así, si ya lo dijo, ella quiere que la ropa suave en el piso Y yo arriba me la voy a comer, cuando pase el tiempo vas a querer otra vez Cuando estés abajo y dejándote placer, ha pasado el tiempo y tú quieres un TVT Y vamos a bailar los pedidos, los juntitos, pero que sea despacito To' te muevas, to' tuclitos, hagámoslo a lo rico Y vamos a bailar los pedidos, pero que sea despacito To' te muevas, to' tuclitos, hagámoslo a lo rico Y yo agarro el celular, tus historias me dicen que tú me empiezas a recordar Y tú me empiezas a reaccionar, ve tu texto, lo que tú quieres que vuelva a pasar Tú te vas a mojar, lo vas a recordar, tú no lo sabes aprovechar Me tuviste, no quisiste, no soquiste, yo te di la fórmula Empezamos a bailar, esa canción la tenemos que disfrutar Quizás la última, pero ella y J.K. Mi cama está vacía, ella no te olvida, lo que veo es que tú fuiste la elegida Y no la despedida, yo te la bienvenida, en mi cama vas a terminar dormida Corrida, esa fue la despedida de tu vida, pero sin mí como una rosa te marchita Tú bien sabes que ella necesita agua y toda mi en tu vida El de la J está sonando en tu bocina, por la canción mía cuando esté vacía El de la J sonará de tu bocina, tu amanecida repetida en mi partida Y vamos a bailar los peditos, los juntitos, pero que sea despacito Tú te muevas a tus tuclitos, hagámoslo a los ricos Y vamos a bailar los peditos, pero que sea despacito Tú te muevas a tus tuclitos, hagámoslo a los ricos Y justo acá, el de la J, mami, LZ, T, A, México Dímelo, Baldo, Ángel Ren Tú te muevas a tus créditos, hagámoslo a los ricos Y justo acá, el de la J, mami, LZ, T, A, México